Miren ahora en lo que vamos a trabajar, en la hecheveria pálida. Le voy a quitar los hijuelos y le voy a acomodar la tierra, se la voy a cambiar toda. De nuevo le voy a retirar todas estas floraciones. Ya saben, con un coco bien afilado, solo si te lo pongo en una vaceta, a ver como se ve, a ver si le salde más. Lo que pasa es que si le deja a uno las floraciones, puede ser que el carrito chinga algo rosa. No se si lo vamos a dejar, es una hecheveria, una hecheveria pálida. La verdad es que tiene ya muchos hijitos, pero ya está muy estirado. Son muchas plantulitas las que tengo. Ahorita se las voy a acomodar más aquí. Todas estas hojitas que tiene, que hay que retirárselas para que no se quiten energía. No se quiten. La pija se viera muy sana. No, ya. Gracias, vamos a poner esto. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.